Hola amigos, ¿qué tal? En esta posición les toca mover a las negras, ¿vale? Parar el vídeo, mirar, observar la posición y pensar cuál sería la mejor jugada negra. Ya sabéis, siempre os digo, estas posiciones hay que resolverlas sin mover las piezas, hay que intentar pensar qué se puede hacer, ¿vale? Entonces vemos que la dama se ha metido aquí en un follón de mil demonios, se ha metido en la mismísima cocina blanca, eso es lo primero que observamos. La dama está ahí en medio, rodeada de todas las piezas blancas, haciéndose la heroína, y ahí está, sí señor, y les toca mover a las negras. Y ganan la partida, pese a estar rodeada de piezas blancas, las negras, la dama negra, ganan la partida las negras. Por una parte, vemos cómo hay una casilla clave, ¿vale? La casilla clave es la casilla F3. Si la dama pudiese venir a esta casilla aquí, tranquilamente, o sea, con el alfil la dama aquí en batería, podrían darle jaque mate, ¿vale? El problema es que esa casilla está súper controlada por la dama blanca y por el caballo blanco, o sea, que parece como que no es viable. Pero sigamos profundizando también en la posición. Por otra parte, vemos que este caballo está aquí, que también podría dar un jaque mate con el recorrido caballo G5, caballo H3, ¿vale? Pero resulta que la casilla G5 también está controlada por la dama. ¿Cómo podríamos combinar estos o estas posibles amenazas? Bien. Pues en primer lugar, pensaríamos en eliminar este caballo con la torre. Un defensor de la casilla clave mencionada anteriormente, F3, ¿vale? Con lo cual, si eliminamos este, este caballo, ¿vale? La dama blanca no podría comer porque... Entonces sí que esta casilla quedaría libre para el salto de la dama, ¿vale? Al eliminar el caballo este, nuestra dama quedaría protegida también para una posible captura de dama blanca contra dama negra, ganaríamos material. Con lo cual, eliminamos este caballo. Y ahora, como hemos dicho, las blancas no pueden capturar a la dama porque sencillamente las negras capturan y han ganado material, ¿vale? Tampoco pueden capturar con la dama porque, como bien hemos dicho, casilla clave ha quedado sin defensores y el mate es inminente. Último recurso, el último recurso defensivo es capturar con el alfil y la dama sigue ahí en la cocina de las blancas, tranquila, imperpetua ahí y no le importa nada, ¿vale? Les toca mover a las negras y siguiente amenaza. Salto de caballo a g5, ¿vale? Están amenazando el mate aquí, con lo cual esta dama sigue incomible, tampoco pueden capturar el alfil, digo, perdón, el caballo en g5 porque el jaque, o sea, el control de la casilla clave y el jaque inminente es imparable. O sea, que caballo g5, como bien vemos, ya es imparable. No les quedaría a las blancas ningún recurso, ¿vale? Si se come la dama, ¿vale? Jaque mate, ¿vale? Hemos combinado los dos temas de mate con caballo y casilla débil de f3, ¿vale? Como un recurso que duraría unos movimientos más sería h4 para dar una salida al rey, pero después de caballo por, digo, caballo h3, jaque, el rey movería aquí, ¿vale? Y con dama por f1, las blancas no tienen defensa. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabes, haz me gusta y nos vemos en otro. ¡Saludos!